José, ¿a qué te dedicas? Yo rento vehículos, la parás de brincar, tengo una tienda de ropa, la parás retro. Soy comerciante, yo vivo de hacer negocios, ser ilícito, vendo vehículos, buscarme dinero sin hacer daño a nadie. Hay un video que se ha hecho viral en las redes sociales, en donde se ven unos policías agrediéndote. Cuéntanos, ¿cómo pasó y por qué? Yo me dirigí a un establecimiento de comida, llevo una cerveza en la mano, como se ve en el video. Ellos alegan, dijeron aquí cuando yo llegué que yo venía vía una persecución conmigo, cuando eso es mentira. Yo vengo cruzando la calle, que ni cuenta me doy, y entro para el establecimiento de comida. Cuando yo veo, yo me percato cuando me jalan el bulto, que en el forcejeo, en el video se ve que es el bulto que ellos quieren. Porque ellos cagaban una cantidad de dinero un poco alta. Entonces, ahí se ve cuando me forcejean, me jalan por el pelo, me quitan el bulto, me tiran al piso, me abarcan también al dueño del negocio. También por encima de, incluso, que hasta un cristal en el negocio se rompió. Hasta un cristal en el negocio se rompió. Entonces, ¿tu dinero? Tú me dices que te faltan dinero, ¿qué cantidad más o menos? Yo tenía una zona aproximadamente de 60 mil pesos. Me entregaron, me llevaron, después de ahí, me llevaron a la base. A meterme en presión, que le dé gracia a Dios que no me balearon, que me iban a dar golpes, y ya usted ve. Entonces, nada, de ahí, le dije que yo tenía una hermana fiscal que trabajaba en homicidio, y ahí me sacaron para el cuartel elegido, y en el cuartel elegido ya me estaban esperando para darme salida. ¿Pero tú no dices que te faltan dinero? Ah, sí, sí. Cuando yo estaba allá, como a los días, a los 15 minutos, me llevan el bulto con el que yo caigaba. Me lo llevan abierto, roto, sin cipe, nada, me cuentan el dinero que dicen ellos que yo tenía. Ellos me cuentan la suma de 33 mil 870 pesos. Me ocuparon dos teléfonos, me dan mis dos teléfonos, me dan el cargador, y me cuentan el dinero. Y yo le digo, ese no es el dinero que yo tenía, ni que no sabía la cantidad exacta. Pero yo más o menos tengo en mi mente lo que caigo, pero le digo, esa no es la cantidad, yo no sé la cantidad exacta que tengo. No, que ahí está su dinero, le entregan un papel, me mandan con ese papel, métetelo en los bolsillos y me llevan para el cuartel. ¿Qué tú crees que pasó con el otro dinero? No sé, no sé qué pasó, porque ellos, en el video se ve que ellos se llevan el bulto, me quieren quitar el bulto y se lo llevan y después me sacan a mí. Porque la cuestión es, porque si es mi dinero, si es mi pertenencia, ¿por qué no la mandaron conmigo? ¿Y que entraron a un negocio sin ninguna orden, sin ningún fiscal, incluso hasta un cristal no voy a ir? ¿Te vas a querer ya en tus cinco teléfonos? Claro, pues sí, voy para la fiscalía, a querer ya poner mi denuncia. Eso no se va a quedar así. ¿Eso ocurrió cuándo? Eso fue el sábado, no, no, el domingo. Ayer era lunes, ¿verdad? El domingo fue eso. Ok, muchas gracias.